He sabido que los inmensos dibujos hechos por hombres prehispánicos sobre el desierto peruano, llamados líneas de Nazca, solo pueden observarse desde el aire a gran altura. Solo desde esa posición cenital y lejana pueden ser reconocidos y es así como han sido consumidos por el imaginario público y sobre todo turístico. Yo había pasado muchas veces por ahí, por la pampa de Nazca, pero esta vez, un día de la segunda mitad del 2008, durante un viaje hacia el sur por la carretera panamericana, entendí que las figuras me eran negadas a la mirada no por un exceso de distancia, sino al contrario, por un exceso de cercanía, y que al mismo tiempo que ellas se escondían en la planura del terreno, aparecía con más fuerza la línea dura del horizonte, como si imaginariamente las líneas de Nazca estuviesen comprimidas en la línea remota del horizonte. Se trataba de una inversión del punto de vista correcto para acceder visualmente a los dibujos y de constatar que la construcción de la mirada como la hemos aprendido en occidente no nos servía acá. Un cuerpo enfrentado a esta geografía podía saberse inmerso en algo grandioso, pero no podía representárselo por medio del ojo. Invertir el punto de vista correcto me permitía pensar en esa invisibilidad de algo que aunque está presente no podemos ver ni por lo tanto podemos consumir.